Y así comenzamos Actualidad Local Canarias, ahora con esta sección de Tiempo Electoral. Entre las diversas propuestas que se presentan al municipio de Teguise, a nosotros nos ha llamado mucho la atención, una particularmente, la creación de una concejalía de paisaje seguro en Teguise, para recuperar, dicen, la estética marrinqueña. Tenemos con nosotros a Olivia Duque, que es candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Teguise, a la que a través de las plataformas de la comunicación y de la información podemos tener en directo y saludamos ya a esta hora de la mañana. Buenos días, Olivia, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va esa campaña? Porque la campaña arrancaba el pasado jueves-viernes, la noche del viernes a las 00 horas, pero venimos de una pre-campaña, no sé si coincidirá conmigo, muy, muy larga. La realidad es que tan solo quedan 12 días para afrontar las elecciones y me gustaría percibir cómo está usted de energías. ¿Cómo va la campaña? Pues la verdad que muy bien y como bien dices, me parece que llevo mucho tiempo en campaña, ¿no? Que al final es verdad que esto es un proceso que se inicia bastante tiempo y más cuando estás gobernando, ¿no? En este caso nosotros llevamos 12 años gobernando y bueno, pues estos últimos años que me ha tocado también estar dentro del Ayuntamiento y ahora como candidata, pues esa campaña, pre-campaña o como se llame, es constante, ¿no? Entonces parece que no hemos parado y bueno, con mucha ilusión, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha energía, por el gran equipo que tiene Coalición Canaria en Teguise, no solo las personas que encabezamos la lista, sino el grupo humano que hay de gente implicada por seguir trabajando por Teguise, preocupada por los problemas que podamos tener en el municipio y con ganas de afrontarlos y de mejorarlos. Los ciudadanos es que se nos atienda y más cuando hablamos de las corporaciones más cercanas, que por cierto han sacado músculo en este mandato y eso también hay que decirlo, olvidando las banderas políticas de unas u otras formaciones para pelear por lo que era justo, los remanentes de tesorería del municipalismo. El músculo del municipalismo venció esa guerra con el Estado y es importante destacar que lo que se trabaja en las corporaciones es esencial y afecta directamente a la vida de la ciudadanía. Nosotros nos hemos fijado en esa propuesta, como decía, cuéntenos por favor, porque hablan de recuperar el orgullo conejero y de cuidar más la estética y nuestro entorno. ¿A qué se refieren? ¿Olivia? Bueno, pues en concreto nos referimos a eso. Lanzarote tiene un modelo muy peculiar, un modelo que creó en su momento César Manrique, la figura de César Manrique y ese modelo en los últimos años nosotros entendemos y es la percepción que yo tengo que quizás se ha ido dejando un poco de lado. Las generaciones que vivimos, ese cambio, ese modelo nuevo lo tenemos bastante claro, pero es verdad que las generaciones más jóvenes no tienen esa imagen, no tienen esa figura que representaba César y básicamente lo que quiero crear dentro del ayuntamiento es un equipo técnico con el que trabajar de una manera transversal en diferentes departamentos, incluso a través del voluntariado, la divulgación, el conocimiento de senderos, de lo que es nuestro, de lo que son nuestras raíces dentro del municipio de Teguice y me parece súper importante tener una concejalía directamente dedicada solamente con la preocupación de mantener en cada una de las intervenciones que se hagan, independientemente del departamento del que vengan, vengan siempre con una vinculación a nuestro paisaje, a nuestro entorno, a nuestra idiosincrasia dentro de Teguice porque paisaje no es solamente una palmera, no solamente las zonas verdes, no, paisaje, son los bancos, el tipo de bancos que colocamos, el tipo de papeleras, los cables en las fachadas que en Lanzarote es una pena que todavía sigamos teniendo esa imagen y en Teguice todavía la seguimos sufriendo, es verdad que son temas que dependen muchas veces de otros organismos, pero nosotros como ayuntamiento y como decías antes como la institución más cercana al vecino, tenemos que luchar, tenemos que trabajar y tenemos que dirigirnos a quien sea para empezar a trabajar en eso y para eso necesitamos gente dedicada exclusivamente a eso, también a las infraestructuras públicas, cuando creamos edificios nuevos dentro de un municipio tenemos que tener muy presente qué tipo de infraestructura queremos, qué modelo y por ejemplo nosotros aquí en Teguice las últimas que hemos ejecutado del campo de fútbol y del centro cívico de Costa Teguice se ha hecho con ese perfil, ¿no? y teniendo en cuenta esa imagen que proyecta Teguice, que proyecta Lanzarote y lo hemos tenido muy presente, es más, el arquitecto que ejecutaba ese proyecto se ha llevado también un premio y eso aquí en Lanzarote del Colegio de Arquitectos y al final eso es lo interesante y lo importante por mantener esa estética manriqueña, permíteme decirlo de esta manera y también nos evoca a que reflexionemos hacia dónde vamos, porque se olvida el pasado a mí me encantaría reflexionar y traer a César Manrique al siglo XXI y pretender que lleve a cabo sus ideas hoy, sería imposible, fíjense qué contraste, ¿no? lo que todo es un valor añadido un valor de protección, incluso un valor cultural, hoy sería un imposible desde el punto de vista no técnico sino legislativo y que en muchas ocasiones, por cierto, la isla de Tenerife tiene particularmente el no por encima a todo y por tanto le dirían que no a cada uno de los proyectos del bueno de César Manrique, casi nada. Bueno, déjenme hablar un poco más de su programa, de su programa electoral porque también hablan de un concepto de la rentabilidad social y económica, de la mayor red, definen, de centros socioculturales de Canarias, ¿cómo se puede llevar a cabo eso? Y por cierto, aprovecho y le pregunto, ¿es un compromiso para cumplir durante el mandato, Olivia Duque? Sí, es un compromiso porque sé cómo hacerlo, sé que se puede hacer por esa experiencia que tengo dentro de la administración y por lo tanto me comprometo, ¿no? Nosotros, como bien dices, tenemos la red de centros socioculturales más grande de Canarias y estamos aumentando y creciendo en los pueblos donde no existe ese tipo de edificación, las estamos generando y las hemos ido generando en estos años, por lo tanto, lo que nosotros queremos es que esos centros se saturen, se saturen de actividad, se saturen de dinamización, de actividades y sobre todo también descentralizar la agenda cultural que tenemos actualmente en lo que es la villa, la capital del municipio de Teguice, que somos la capital cultural de Lanzarote porque se ha hecho un gran trabajo, no solo por parte del grupo de gobierno, sino también y sobre todo y principalmente a través de las asociaciones folclóricas, culturales, históricas, patrimoniales que tenemos en nuestro municipio, que también tenemos el mayor número de agrupaciones de este tipo a nivel de Lanzarote y creo incluso me atrevo a decir a nivel de Canarias y por lo tanto ese bagaje tenemos que ponerlos en alza y tenemos que empezar a llevarlo a todos los pueblos del municipio, somos 24 pueblos en Teguice, que hay mucho trabajo, tenemos además la isla de la Graciosa y por lo tanto lo que tenemos que empezar es aprovechar, pero no solo los centros socioculturales, sino los parques infantiles, tenemos una red de parques infantiles de casi 40, tenemos que hacerlos más accesibles, más inclusivos, también dinamizarlos, poner sombras, espacios donde la gente y las familias puedan compartir y se sientan a gusto, pero también las canchas al aire libre, canchas deportivas, tenemos también las playas, todo eso, toda esa red de espacios libres, tenemos que empezar a sacarles esa mayor rentabilidad social y también evidentemente siempre va unido a una rentabilidad económica en muchos aspectos. Entonces nosotros entendemos que llega el momento de parar, de parar, de hacer grandes infraestructuras, de invertir el dinero público quizás en cosas que no son tan necesarias y sí en empezar a dinamizar y en rehabilitar este tipo de espacios que tenemos en el municipio y crear pueblo, y seguir creando pueblo y seguir creando sinergia entre nuestros vecinos. Me encanta eso de que se saturen de gente, decía, que quieran hacer pueblo porque en definitiva estamos hablando de que se saturen de vida y qué bonito eso de que Teguise sea un municipio digamos pueblo de pueblos, que quieran hacer pueblo y por tanto quieran hacer identidad. Hay una oportunidad que se está perdiendo o que quizás debemos potenciar mucho más, aquella que ha mencionado, la de usar los espacios al aire libre. Venimos de un tiempo de pandemia en la que se nos encerró, donde, por cierto, quedó un mensaje ya muy atrás, la memoria del ser humano es muy pequeñita y ¿dónde quedaría aquello de que íbamos a ser mejor personas, más empáticos, más solidarios, unos con otros? ¿Verdad? Incluso a la hora de conducir incluso podemos poner el ejemplo cada día. Lo digo porque me gustaría preguntarle si se pueden aprovechar mucho más las playas que sirvan también, como han definido ustedes en su programa, de canchas al aire libre, pues quiero pensar, no solo en los jóvenes que habitualmente somos los que más acudimos a la costa, sino para los mayores, que en muchas ocasiones, por cierto, tienen que luchar en el siglo XXI contra una terrible enfermedad. Y no es tanto física, es más mental que otra cosa y es más importante en muchas ocasiones desde el punto de vista de la felicidad, la soledad. ¿Es fundamental y lo tienen en el programa para ejecutarlo y aprovechar estos espacios idílicos que tenemos en Canarias, particularmente en Teguise? Lo tenemos y tenemos también la fórmula. Es verdad que en Canarias, y no solamente pasa en Teguise, sino pasa a nivel de Canarias, dependemos en muchas cuestiones de otros estamentos que están muy alejados de nosotros y creen saber o entender lo que necesita Canarias. Y Canarias tiene una edición, gracias, única. Nosotros yo creo que todos tenemos la cultura de disfrutar de la calle, de disfrutar de nuestras playas, del tema de las acampadas, de autocaravana, de ese disfrute en nuestras costas, ¿no? Y muchas veces nos vemos atados de manos y nos vemos mermados en nuestra gestión por culpa de otras administraciones que no tienen esa perspectiva y esa visión que sí tenemos nosotros en Canarias. Por lo tanto, la lucha va a ir por ahí también, ¿no? La lucha va a ir por que se entiendan determinadas cuestiones por parte de, en este caso, de la demarcación de costas, de la importancia de abrir esas playas al uso y disfrute de los vecinos. Nosotros tenemos una red de playas en Teguise, Caleta de Famara, que es una de las playas más importantes de Canarias y a nivel nacional. Tenemos La Graciosa, que tenemos playas idílicas, tenemos costas de guise y, por lo tanto, tenemos formas y tenemos la manera de hacerlas más accesibles y más, que la gente pueda disfrutar muchísimo más, porque yo creo que da gusto cuando pasamos por cualquier playa y vemos a mayores haciendo cualquier tipo de actividad, a los niños jugando al fútbol o al boli playa. Tenemos que aprovechar y sacarle mucho más rendimiento a las playas. Y si para eso tenemos que ir a Gran Canaria a pelear y a exigir por lo que creemos que es bueno para nuestra gente y sin hacer daño al paisaje ni sin hacer daño a nuestro entorno, pues lucharemos y pelearemos. Yo ya tuve un primer encuentro con la demarcación de costas de Gran Canaria y en sede en Gran Canaria y estuvimos hablando de muchas cuestiones en las que me voy a empeñar mucho para conseguir que no perdamos esa cultura que es tan nuestra, que es tan canaria, de disfrutar de nuestros espacios y de estar todo el día en la calle disfrutando de la vida y del día a día. Que de una u otra manera también marca nuestro carácter y si eso queda modificado de una u otra manera se estaría modificando nuestra propia idiosincrasia. Importante lo que estamos destacando. Para eso es necesaria la cooperación entre administraciones, más allá del ámbito local, de esas administraciones supramunicipales. Lo digo porque, claro, aquí entramos en un conflicto que tiene que ver en parte con la coordinación municipal, pero también la insular. Exigen un transporte interinsular que mejore primero las frecuencias y las rutas. Interconectar en un lugar que pretende ser pueblo de pueblos, los pueblos, precisamente, valga la redundancia, es clave para, entre otras cosas, luchar con lo que en la península continental se denomina la España vaciada y que aquí hay muchos entornos rurales, particularmente incluso en las islas periféricas, donde se están despoblando. Y esto es un problema que se enfrenta, un problema importante que se enfrenta de frente y ya, con mucha seriedad, o quizás en un lugar donde la pirámide está invertida, empecemos a encontrar en Canarias pueblos fantasmas. No sé si estoy exagerando. Si es así, por favor, Olivia, corríjame. Bueno, lo que es evidente es que Lanzarote no puede estar en la situación que está actual con respecto a la movilidad, al transporte interinsular. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía en Lanzarote sigamos viviendo la situación que vivimos y que no ha mejorado en los últimos años. Esto es verdad que es una competencia insular, una competencia del cabildo insular de Lanzarote, pero obviamente desde los ayuntamientos siempre les hacemos llegar nuestra situación y lo que necesitamos. Y evidentemente, lo que también me ha dado a mí la visión de las áreas que he llevado estos años, que llevo urbanismo y oficina técnica, al final los pueblos, los núcleos que van creciendo son los pueblos que están más cerca de zonas de capital, de zonas más céntricas y los pueblos pequeñitos que tenemos muchísimo. Tenemos pueblos dispersos, pueblos muy rurales. Esos pueblos se están quedando atrás, sobre todo por la incomodidad y la imposibilidad de moverse desde la residencia hasta el resto de la isla o el resto de municipios. Y no estamos poniendo los medios que son muy sencillos, simplemente es aumentar la frecuencia de las guaguas en nuestro municipio. Tenemos jóvenes que no pueden salir de sus casas porque están limitados, porque la conciliación laboral de las familias lo hace más complicado, pero es que también tenemos mayores que podrían perfectamente subirse a una guagua y moverse al pueblo de al lado a ver a sus amigas, a ver a sus hijos, a ver a sus nietos y no pueden hacerlo porque no tienen esa posibilidad. O sea, cualquiera que les esté escuchando, se necesita más unidad desde el punto de vista de la administración local para poder exigir con un criterio unánime a la insular, al cabildo, para que potencie un mejor transporte, entre otras cosas para que permita que las personas dejen de estar desconectadas, porque en definitiva hablamos de una desconexión, porque si uno no tiene la posibilidad de poder moverse, evidentemente le están desconectando. Y cuando lo llevamos a los jóvenes, hoy en día es muy fácil tomar decisiones y es lo que está diciendo Olivia. Pues habrá que mudarse y por tanto concentrar a toda la gente en las zonas urbanas. ¿Hay solución real y hay ficha financiera para poder aumentar las frecuencias de las guaguas? Hombre, si hablamos de que el cabildo insular de Lanzarote tiene un remanente de 53 millones de euros y que tenemos un cabildo insular de Lanzarote que ha ejecutado los presupuestos en un porcentaje bajísimo, que estamos hablando entre un 10 y un 15 por ciento, entendemos que hay problemáticas en Lanzarote como esta que se puede resolver porque no es un problema económico, no es un problema de dinero, es un problema de gestión, es un problema de falta de cercanía y falta, como digo, de entender, como bien dices, de unirnos, porque al final nosotros, los políticos, los representantes públicos, estamos para trabajar y para velar por el bienestar de nuestra gente, independientemente del color político, independientemente de quién esté gobernando en el cabildo insular de Lanzarote y en el ayuntamiento de Teguice, tenemos que unirnos por el bien de nuestra gente. Nosotros lo hemos exigido, tenemos una localidad de Costa Teguice que es enorme, que está creciendo de una manera increíble y que los vecinos no se pueden mover de un punto hacia el instituto de los jóvenes, hacia el centro de salud, que tienen que estar buscando un taxi, que tienen que estar dependiendo de otras personas o incluso ir caminando, perdiendo muchísimo tiempo, porque no tienen un transporte interurbano. Entonces estamos hablando de un problema serio, pero es que no solamente para el residente y para evitar esa despoblación de nuestros pueblos rurales, sino también para el turismo, estamos hablando de saturación, estamos hablando de un montón de cuestiones, pero es que hay mucho turismo que viene a Canarias y que no puede coger, no puede moverse en una guagua porque no existe y tiene que sí o sí coger un coche de alquiler. ¿Quién no tiene un amigo aquí en Lanzarote, un conocido que viene y que te pregunta oye mira, para moverme en Lanzarote? No, no, si te quieres mover en Lanzarote coge un coche, porque si no es imposible y es una pena porque es una isla pequeña, es una isla que entre un punto de la isla al otro hay 86, 87 kilómetros, no hay más. Entonces, por lo tanto, esto es un problema real en el que no se ha trabajado en estos últimos cuatro años en nada. Es verdad que ahora salen muchos eslogans, muchas promesas y muchas historias de cara a las elecciones, pero es una pena que no se haya podido resolver en estos cuatro años. Importante lo que estamos comentando. Interesante iniciativa nos ha parecido la de recuperar edificios en desuso. Debe ser también parte de su conocimiento, como bien ha dicho, urbanístico. Pero evidentemente esto es contribuir a un progreso, a un avance y también a que haya nuevas posibilidades. ¿Dónde van a concentrar y a qué desuso se están refiriendo? Bueno, pues nos referimos a otra parte importante de la cultura de Canarias y de la cultura de los canarios en general, que eran esas escuelitas, esas unitarias que en Lanzarote existían y existen, gracias a Dios, en Teguice tenemos la red de unitarias mayor también de Canarias y tenemos algunas de ellas que se han quedado vacías, es una pena por esa despoblación también, porque al final al no haber gente que vive en esos pueblos, esas unitarias se tienen que ir cerrando. Tenemos varias unitarias en diferentes puntos del municipio y la intención ahora son escuelitas antiguas, casas del maestro que existían antiguamente y lo que queremos son tres o cuatro, lo que queremos es rehabilitarlas y darles un nuevo uso, espacios culturales, espacios para las agrupaciones, para las asociaciones, espacios también que queremos hacer algún albergue, residencia para las personas, los grupos que nos visitan para seguir creando Canarias, para unirnos los canarios y para facilitar que pueda venir un grupo de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura, un grupo de folclore, de lucha, de lo que sea y facilitar la estancia y también ayudar a las agrupaciones a no tener que invertir y gastar dinero en estar pagando hoteles, sino tener esos espacios en teguice para facilitar la sinergia y la unión de la cultura de Canarias con todos los grupos que nosotros tenemos. Entonces, en principio es rehabilitar, por eso decía antes que llegó el momento de parar un poco, de no invertir en cosas nuevas, sino empezar a rentabilizar todo lo que tenemos y también lo que tenemos en desuso para darle mayor vida y más vida, porque precisamente estas escuelitas están en pueblos muy rurales de nuestro municipio y es intención de darle más vida y más dinamización a través de esos espacios. Oye, en un municipio con tanta costa y que contiene rinconcitos muy especiales de Canarias, vaya con Famara, la playa de Famara es uno de los lugares privilegiados, creo, de todo el archipiélago. ¿Qué gestión van a llevar a cabo con aquel turismo que tiene que ver con los caravanistas y con el modelo de autogestión turística que en muchas ocasiones choca con los residentes? ¿Qué proponen para Teice? Bueno, básicamente urbanísticamente esto estamos hablando de una situación legal que no está regulada en Lanzarote porque no tenemos un pío. Entonces, hasta que el Cabildo nos saque de ese cajón ese pío y de la posibilidad de volver a retomar esa cultura que también está nuestra de los canarios, del tema de las autocaravanas y de los caravanistas, tenemos un problema. Teice tiene espacios, ha incluso planteado algunos espacios que recoge el plan general para poder facilitar al Cabildo Insular de Lanzarote y que pueda también el ayuntamiento participar en esa gestión para facilitar ese suelo y no tenemos ningún tipo de problema porque existe en Teice y yo creo que es positivo porque al final ahora mismo lo que tenemos es una una guerra entre comillas entre los caravanistas que quieren disfrutar de lo que de las playas y disfrutar de esa cultura y los residentes que no entienden muchas veces en que en su zona haya tantas caravanas. Luego también tenemos muchos problemas ahora mismo de esas caravanas que están ubicadas en cualquier espacio del municipio porque mucha gente está viviendo en caravanas por la falta de vivienda y no gente, o sea, gente que tiene su trabajo, gente que tiene su nómina pero que no puede pagarse una vivienda y hay mucha gente que está viviendo también en esas caravanas y yo creo que no solamente pasa en Lanzarote que pasa en toda Canarias porque estamos teniendo un problema importante y grave con el tema de la vivienda, no solo la vivienda pública sino cualquier tipo de vivienda. En Teice, en ese sentido y dando posibilidad a las nuevas generaciones de poder acceder a la vivienda, acabamos de escuchar al candidato de su partido político, a Fernando Clavijo, hablar con mucha claridad. El 41% de los contratos ejecutados del 2019 a 2022 son fijos discontinuos y yo preguntaba si esto no es hacerse trampa al solitario porque si ese contrato solamente es para tres, cuatro meses al año, los restantes meses en el que uno no está en actividad laboral no figura como desempleado. En ese sentido le preocupa que esta situación sea grave desde el ámbito municipal y que por tanto tengamos unas tasas de desempleo, permítame decirlo en estos términos, maquilladas y que no muestran la realidad de las familias y por tanto no muestra la realidad social en la que nos encontramos en este archipiélago y le dije que le iba a hacer dos preguntas, la divido precisamente en lo que usted ya ha anunciado, en materia de vivienda, con esta esperanza como afronta un joven hoy en día o no tan joven en la adquisición de una vivienda, porque para eso también es necesario una apuesta firme que necesita la coordinación entre administraciones. Teice tiene suelo como para ceder, para que posteriormente el gobierno de Canarias ejecute vivienda y por tanto haya un mejor acceso a la vivienda. Son dos temas distintos pero que de una u otra manera se conectan uno con el otro. Exactamente, con respecto al tema del paro evidentemente esto es un tema político que siempre se utiliza en estas épocas para hablar del descenso del paro cuando que no es la realidad, porque como bien sabemos no es lo mismo que una persona esté trabajando tres meses en unas condiciones laborales que a lo mejor no son las adecuadas para poder afrontar el pago de una hipoteca o el pago de un alquiler porque es de una manera provisional y esto también lo uno cuando hablamos de saturación turística, cuando yo creo que en Lanzarote tenemos que empezar a hablar de saturación turística cuando nuestra gente esté todo el mundo trabajando pero en unas condiciones laborales, una renta per cápita importante y para eso tenemos que cambiar el modelo turístico, para que nuestra gente, todo el mundo esté trabajando. Entonces ahí sí tenemos que decir Lanzarote está saturada porque estaremos todos trabajando y con una renta per cápita importante y justa, ni más ni menos. Por lo tanto el tema del paro nosotros aquí en Teguice es verdad que notamos que también hay las políticas sociales, las políticas del Partido Socialista lo que han ido a atender es a acomodar a mucha gente, acomodar a mucha gente en el sentido de tener ayudas, 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 sacamos ayudas para todo y no le damos a la posibilidad a la gente de tener un trabajo digno de larga duración que te garantice una estabilidad económica y una estabilidad de vivienda. Con respecto al tema de la vivienda, nosotros ya le hemos dicho al gobierno de Canarias desde el año 2020 que Teguice tiene suelo para ejecutar vivienda pública, tenemos, para que la gente se haga una idea, equivale a 37 campos de fútbol, 150 mil metros cuadrados en seis bolsas de suelo que también ayudaría a esa despoblación de muchos núcleos donde están ubicadas esas parcelas para vivienda pública desde el año 2020 y no hemos tenido ni siquiera respuesta por parte del gobierno de Canarias solicitándonos ese suelo. Olivia, yo necesito preguntarle, señora Duque, estamos a 12 días de los comicios electorales, de que cualquier persona coja una papeleta, la meta en un sobre y por tanto con ese voto en una urna elija los destinos de esta tierra para los próximos cuatro años. La petición desde Teguice es de hace tres años. Aquí hay suelo, hay 37 campos de fútbol, un montón de metros cuadrados para poder empezar a cambiar una situación que tampoco es nueva, que es histórica en Canarias en cuanto al déficit de vivienda. ¿Cómo debemos tomarnos los ciudadanos, los vecinos, los canarios en general, particularmente ahora mismo en el municipio de Teguice, en Lanzarote, que ahora que quedan 12 días para las elecciones veamos tanto comentario en cuanto a materia de vivienda? ¿Cuándo ustedes han ofrecido suelo, que es lo que tienen que hacer los ayuntamientos y quien ejecuta la competencia de la vivienda no ha hecho la tarea durante tres años? Se lo pregunto con plena franqueza y sinceridad. No busco ahora un titular electoral, busco un objetivo que es mejorar la sociedad en Canarias. ¿En algún momento podemos aspirar los canarios a que esta asignatura pendiente, la de la vivienda, sea atendida como merece por parte del gobierno de Canarias? Bueno, pues yo para mí sinceramente, y creo que es la percepción que tiene la gente, esto es una burla, es una falta de respeto y una falta de responsabilidad política brutal en Canarias. Y lo que nos pasa en Canarias y lo que nos pasa en Lanzarote es que se juega política. Se juega política a la política sucia. Lo que hemos vivido en estos cuatro años en Lanzarote, hemos recordado la antigua política de hacernos daño entre políticos. Y perdemos la percepción y perdemos la visión de que detrás de nosotros hay mucha gente. Que nosotros representamos a la sociedad canaria, a la sociedad de Teguise y a la sociedad de Lanzarote. Por lo tanto, lo que hemos vivido durante estos cuatro años, hemos oído hablar, como bien dices ahora, en estos últimos meses, no solo al consejero de vivienda, sino también a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, también a Pedro Sánchez, hablando de vivienda cuando que no han ejecutado ni una vivienda en Lanzarote. Ni una vivienda. Por lo tanto, esto es una burla. Y es una falta de respeto. Y es una falta de responsabilidad política. Lo que pasa aquí es que no nos unimos. No nos unimos las fuerzas políticas, que al final lo que tenemos que hacer es unirnos, porque la gente se da cuenta de eso. Y la gente valora que los políticos tengamos la capacidad de unirnos independientemente de nuestros colores políticos, independientemente de quién esté gobernando en cada momento. Al final, nuestro objetivo es solucionar los problemas y no reírnos de la gente y no burlarnos de la gente. En este caso, se ha hecho una gran burla a la sociedad conejera y a la sociedad de Canarias. Olivia Duque, yo quiero dar la posibilidad de cerrar esta entrevista en tiempo electoral con el mensaje que usted estime oportuno a esta hora de la mañana. Estamos en riguroso directo, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, con la plataforma Zoom, pues con Olivia Duque, recuerden, candidata de Coalición Canaria a ostentar la alcaldía del municipio de Teguice. Así que tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, pues yo me dirijo a los vecinos de Teguice solamente con, yo creo que con una frase importante. Teguice no se merece retroceder. Teguice no se merece perder tiempo en sacar todos los proyectos y en sacar todas las iniciativas que tenemos delante y que tenemos encima de la mesa y lo haríamos si cambiáramos de proyecto, ¿no? Nosotros hemos creado un modelo de proyecto en Teguice que es envidiable en Lanzarote y ese modelo de proyecto se basa y se ha basado siempre en la cercanía, en la empatía, en la escucha, pero sobre todo en la capacidad de trabajo y de gestión, la preocupación de formarnos. Nosotros cuando llegamos de concejales, llegamos y cada uno tiene su formación. Uno tiene que preocuparse de saber dónde está, de saber cuáles son los problemas y de saber cómo solucionarlos. Y yo tengo la suerte de haber pasado en estos 12 años por prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento de Teguice. Me he ido formando durante todos estos años, me he ido preocupando de conocer cada rincón de mi municipio y esa cercanía. Por lo tanto, tengo la experiencia, tengo la capacidad de trabajo y me rodeo de un equipo de personas que he elegido porque tienen también esos valores, porque representan esos valores que a mí me gusta de la política y me gusta representar porque venimos de asociaciones de vecinos, venimos de clubes deportivos, venimos de agrupaciones folclóricas y sabemos que cuesta mucho trabajar desde esa parte y por lo tanto, yo lo que le pido a la gente es que no retrocedamos, que no estemos con experimentos y que en Teguice se ha avanzado mucho y vamos a seguir avanzando. Pues déjenme darles las gracias a esta hora de la mañana, entre otras cosas, por poner en valor lo local, precisamente por la cercanía que tiene con el pueblo, del mismo modo que lo tienen los ayuntamientos, las televisiones locales, centran y concentran aquello que tiene que ver con la actualidad más cercana de esta tierra y que sin las televisiones locales, no Canal 4 o el grupo Lancelot, ahora mismo en Lanzarote, en general todas las televisiones locales, serían unos mensajes que quedarían en el vacío. Así que, Olivia Duque, gracias por seguir uniendo Canarias precisamente desde lo local. Un saludo, que tenga buen día. Muchas gracias, un saludo. ¡Suscríbete al canal!